Continuando con nuestro viaje, fuimos a conocer Cabina C, que es un centro de meditación que integra diferentes herramientas holísticas para el autodesarrollo y el autoconocimiento, para todas aquellas personas que quieren seguir explorando su mente, su conciencia y a ellos mismos. Dentro hay un espacio súper interesante. ¿Quieren saber de qué trata? Pues quédense con nosotros, que esto es Exploradores del Ser. Pues ya estoy en Cabina C, la verdad es que es un espacio bastante bonito, bastante acogedor, como lo pueden observar. Y pues bueno, creo que definitivamente la persona adecuada para que pueda presentar este espacio es nada más y nada menos que la pintura de este lugar. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarla, de que nos respondan justamente algunas de nuestras inquietudes con respecto a este espacio. Y pues bueno, se los dejamos a continuación. Hola, yo soy Elena Sanferio y me dedico a explorar la conciencia. El día de hoy les quiero hablar de un proyecto súper bonito que es la Cabina C, la cual nace de querer tener un espacio para yo conectar conmigo misma y estar a solas. Muchas veces reprimimos nuestras emociones porque no tenemos un lugar libre, seguro y cómodo para poder hacerlo, que normalmente es porque se encuentran nuestros papás, nuestros hermanos, nuestra pareja o hasta nuestros roomies. En palabras simples, la Cabina C es un centro de meditación y reconexión, que si te quieres echar una lloradita, gritar, patalear, bailar, reír, escribir, o simplemente pensar y poder estar a solas contigo mismo, lo puedas hacer. El espacio cuenta con dos áreas. La primera tiene recubrimiento con aislante de sonido para que te sientas más cómodo y puedas expresarte libremente. En la sesión, únicamente estarás tú ahí dentro. Para lograr una mejor conexión contigo mismo, te pediré que apagues tu celular para que no tengas ninguna interrupción. Podrás estar ahí 30 minutos o si quieres más tiempo, se puede ajustar. Posteriormente está la segunda área, que es la de integración. Cuenta con un pizarrón de gis para que puedas pintar y expresar cómo te sientes en ese momento. Ahí también podrás bailar con total libertad sin que nadie te mire con tus canciones favoritas si así lo deseas. Este espacio está recomendado para mayores de edad, para aquellos que quieran seguirse autodescubriendo, seguir reflexionando acerca de su vida, tener un espacio a solas consigo mismos o simplemente relajarse del ajetreo del día a día. Hola, hola, pues estamos aquí en cabina. Ya tuve la oportunidad de poder vivir esta experiencia. Estar en cabina es una oportunidad para poder reconectar contigo, para poder alejarte un poco de esta vida llena de acelere que muchas veces te da la ciudad. Y que obviamente, pues al darte tú un espacio y un tiempo para ti misma, pues puedes volver a tener esta armonía y esta tranquilidad que muchas veces buscas. Así que este es el espacio en el cual tú puedes encontrar todo esto. Pero, ¿cómo podemos apartar o reservar el espacio? Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Estamos como arrobase-reconectando. Ahí pueden mandar un mensajito por si tienen alguna duda o agendar su cita. Así que sean bienvenidos. Entonces les dejamos la información en la caja de descripción para que puedan checar toda la información y darse una oportunidad de encontrarse en este espacio. Hasta luego. Nos esperamos. Bye. Chau.